¡Estás viendo el celebratón! ¡La mejor fiesta de Año Nuevo! ¿Qué tal, Mariana? ¡Santi, Santi, espérate! ¿No sientes como algo raro? O sea, parecemos nosotros, pero nuestras voces... ¡Cierto! ¿Tú tienes la voz de Milo de Pecesuelos? ¡Tú la voz de B! ¡Ay, ya! ¿Qué está pasando? No sé, tal vez es un problema en el micrófono. ¡Ah, no, 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 no! ¡Miren quién está en la consola de sonido! ¡Ay, Jerry, tenías que ser tú! Tranquila. ¿Qué? 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 No te preocupes. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Volvimos a la normalidad! ¡Cómo se me escucha! ¡No, no, 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 no! ¡Santi, le pueden cambiar la voz, por favor, como estaba antes! Gracias. Bueno, si ya todo está perfecto, entonces vamos a seguir con el celebratón de Disney Channel. ¡Vamos a seguir! ¡Jerry, me las vas a pagar! ¡Vamos a seguir! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir!